como siempre, ya a esta hora junto con Nancy Catero. Buenas noches, Nancy. Así es, Luis, en este martes 20 de abril, el tiempo avanza a pasos agigantados, pero qué bueno que usted lo aprovecha informándose con nosotros. Así que acompáñenme por este lado del set para darles a conocer algunos accidentes vehiculares que se han registrado en nuestro país. Y tiene que ver con un bus extraurbano de la empresa Orellana que recientemente chocó contra una pasarela y varios árboles en la ruta interamericana. Un accidente de tránsito que se registró esta noche a la altura del kilómetro 24.5 de la ruta al occidente. Una unidad de los transportes Orellana que del antiguo Guatemala se dirigía a la ciudad capital. Prácticamente derribó varios árboles y una estructura metálica. Lamentamos esta noche el fallecimiento de una persona y también las serias heridas que otras personas sufrieron ya están siendo atendidas a esta hora de la noche. Me acompaña el oficial Mario Punde Bomberos Municipales Departamentales que tiene más detalles oficiales. Bienvenido a Noticiete. Gracias, buenas noches. Sí, para informarles nos encontramos a la altura del kilómetro 24.5 de la ruta interamericana vía hacia la ciudad capital donde se produjo un accidente de tránsito. Las varias llamadas registradas a nuestro número de emergencias 1554 se destacan en unidades al lugar. El personal atiende a una persona en estado delicado quien se presume que sea el ayudante del bus. De inmediato es trasladado hacia la emergencia del hospital Roosevelt donde fallece a su ingreso. Hasta el momento no ha sido identificado. Asimismo ya se han coordinado las autoridades correspondientes. Se traslada a una señora más quien también es trasladada de emergencia en estado delicado quien no ha sido identificada. Se le calcula aproximadamente unos 35 años de edad. Se traslada a otra tercera persona la cual se encuentra estable hacia la emergencia del hospital Roosevelt. Todos ellos trasladados por bomberos municipales departamentales. En el lugar se atienden a cinco personas más con crisis nerviosa quienes no ameritaban su traslado al centro asistencial. Todos ellos viajaban a bordo del bus de los transportes Orellana con placa de circulación 366 BMEQ el cual se dirigía a la ciudad capital y colosionó con varios árboles así como también con una estructura metálica la cual votó en su totalidad. Muchísimas gracias oficial Upum por la información. Upum por los municipales departamentales que nos da los detalles de las personas trasladadas y lamentablemente la persona fallecida. Con imágenes de Diego Urín, reporta José Martínez. Regresamos a los estudios centrales. Gracias José Martínez por esta información que ha causado también un caos vehicular sobre esta ruta interamericana tras el accidente de este bus de la empresa Orellana. Vean ustedes, son imágenes que captan también nuestros enviados especiales porque al momento del accidente se tienen que trasladar las unidades de socorro que ya ven ustedes son varias y los televidentes logran captar como el lado contrario está completamente paralizado prácticamente se ha complicado el descenso el ingreso hacia la ciudad de Guatemala en el kilómetro 24 de esta ruta interamericana así se aprecia precisamente en estos videos en donde la situación a esta hora de la noche es bastante complicada y obviamente también el ascenso hacia la parte de occidente son las condiciones del tránsito a esta misma hora tras el accidente protagonizado esta misma noche en el kilómetro 24 ruta interamericana hacia occidente. Sionales, el laboratorio móvil ubicado en mediaciones del Mercado del Guarda Receptar COVID-19 es el que se ubica en la zona 11 en la Colonia Progreso muy cerca del Mercado del Guarda desde muy temprano decenas de personas con sospechas de haber contraído la enfermedad se forman para ser atendidos de acuerdo al personal que labora en el lugar en las últimas dos semanas ha crecido la demanda de pruebas es decir, han llegado más personas buscando la certeza de un resultado que les indique si tienen o no el virus el laboratorio funciona en el lugar desde el pasado 13 de enero y a la fecha se han realizado 9,831 pruebas de ellas, 1,367 han arrojado resultados positivos el Ministerio de Salud Pública tiene previsto que el laboratorio móvil funcione en el lugar hasta finales de abril sin embargo, por el incremento de casos que se ha dado en los últimos días la atención podría extenderse también en Quetzaltenango continúa aumentando los contagios del COVID-19 según lo advierten las autoridades locales el departamento de Quetzaltenango reporta su tercera semana de incidencia en casos positivos de COVID-19 según datos estadísticos de la oficina de epidemiología del área de salud bueno, en cuestión del tablero de alertas en este momento pues tenemos en color rojo a los municipios de Quetzaltenango Salcajá Olintepeque La Esperanza Sunil San Carlos Hija Cabricán San Juan Ostuncalco Coatepeque y Flores Costa Cuca en lo que es color naranja tenemos a Sibilia Cajolá San Miguel Sibuilá San Mateo Coloma y Génova y en color amarillo tenemos a Huitán Palestina Concepción Chiquirichapa San Martín El Palmar y San Francisco la Unión en lo que respecta a casos de COVID-19 para el día viernes que se actualizó el tablero de alertas teníamos un total reportados como departamento de 15.810 casos de ellos 11.625 casos recuperados estimados tenemos 3.556 casos activos y 629 casos fallecidos la cabecera departamental que es el municipio que nos representa la mayor carga de casos y de defunciones tiene un total de 6.025 casos reportados y en este momento 2.507 casos activos y tenemos un total de 267 casos fallecidos solo en la en la cabecera Coatepeque que también es uno de los municipios grandes tiene un total de 1.819 casos de ellos activos en este momento 295 y 83 casos fallecidos en la cabecera departamental de Quetzaltenango se implementan restricciones como prohibir ferias cantonales cerrar restaurantes y centros comerciales a las 20 horas asimismo se mantiene el cierre de parques hasta el 30 de abril y los mercados estarán cerrando a las 17 horas para contrarrestar la situación en alerta roja que se vive por la pandemia mientras tanto el presidente de la república Alejandro Yamatei señaló que está a la espera de los resultados de los laboratorios de Atlanta para conocer si la cepa brasileña de COVID-19 ya está en el país junto a estos informes también se está a la espera de 5 hospitales móviles procedentes de España hoy el tema es que ya estamos en la tercera ola y esta tercera ola está peor que la primera ola ya tenemos presencia de una cepa distinta ya no es la misma cepa hoy tenemos la californiana y estamos esperando los resultados del CDC en Atlanta para confirmar si está presente la cepa brasileña también pero aquí el problema del coronavirus no refleja más que la realidad del mundo en el que vivimos hoy tenemos esta tercera ola gracias a la cooperación de un país amigo vamos a llevarnos cinco hospitales de aquí a España contratados para irse a colocar mil doscientos cincuenta camas más gracias a su majestad y al y al y al presidente del gobierno español nos van a ayudar a trasladar cuatro oxigenadores cuatro máquinas para generar oxígeno espera recibir la próxima semana una parte del lote de las dosis de la vacuna rusa sputnik 5 recién adquiridas la ministra de salud Amelia Flores indicó que la próxima semana se recibirá el primer lote de las 16 millones de dosis de la vacuna sputnik además prevén que en mayo llegue a Guatemala el segundo suministro de AstraZeneca adquirido a través del mecanismo COVAX si probablemente la semana entrante vamos a recibir la primera cantidad de vacuna rusa y a final del mes de mayo vamos a estar recibiendo ya la segunda entrega de AstraZeneca de COVAX 325 mil de AstraZeneca la fecha únicamente no la tengo exacta pero la próxima semana y la cantidad tampoco esperamos dar inicio a la segunda fase y se va a dar a conocer con el presidente y todo el equipo de gobierno a finales de esta semana aunque la administración de la vacuna AstraZeneca se ha suspendido en países de Europa las autoridades de salud aseguraron que la OMS recomendó continuar su uso en cuanto a disponibilidad de oxígeno y ventiladores la cartera se prepara para adquirir más de estos insumos ante la ampliación de áreas de atención de pacientes con COVID tenemos ventiladores y para todos los servicios y se está ahorita incrementando a través de renta y de compra en algunos hospitales que están ampliando creo que tienen un estimado de 25 más por el momento dependiendo del número de camas que están ampliándose en los diferentes hospitales y así mismo las autoridades del Ministerio de Educación indicaron que se encuentran trabajando en la base de datos para que los maestros también reciban la vacuna contra el COVID-19 maestros de la tercera edad tendrán prioridad para ser vacunados autoridades del Ministerio de Educación ya trabajan en la elaboración de la base de datos los educadores serán incluidos en la fase 2 de vacunación tenemos identificados a los maestros que tienen más de 60 años entonces estamos primero trabajando la base de datos por edad principalmente y ya estamos coordinando con la señora Ministra de Salud tenemos equipo técnico hay una comisión del Ministerio de Salud y una comisión del Ministerio de Educación que han estado trabajando en esta coordinación bueno estamos hablando que maestros del sector oficial son 134 mil maestros y al integrar los maestros del sector oficial cooperativa privado municipal estamos alrededor de 250 mil maestros aproximadamente el Ministerio de Salud señaló el presidente de la República Alejandro Yamatei hizo un llamado a los países miembros para trabajar juntos frente a la pandemia en su discurso el mandatario resaltó el trabajo que ha realizado para afrontar la pandemia por ello Guatemala ha sido una de las economías con mejores resultados en América Latina Guatemala fue el país de América Latina que mejores resultados económicos tuvo de crecimos a horas penas el 1.5% en el Producto Interno Bruto el siguiente país que siguió detrás de nosotros estaba menos 3.8% y tuvimos muchos países con una cifra negativa por arriba de los dos dígitos Guatemala logramos mantener los niveles macroeconómicos muy bien a pesar de que tuvimos que salir con 10 programas sociales para tratar de mantener la posibilidad de bajar el coste de la luz de darle dinero a la gente para que pudiera tener acceso a alimentos mientras estábamos confinados mientras preparamos cajas con alimentos para repartirle a la gente más afectada y tratar de darle le dimos a 2.2 millones de familias tres meses seguidos una cantidad de dinero para que pudieran comprar alimentos a pesar a pesar de que nos endeudamos para obtener eso logramos paliar la situación hoy necesitamos un mundo más solidario porque tenemos que enfrentar el cambio climático pero tenemos que hacer en conjunto todos no lo pueden hacer unos pocos lo tenemos que hacer todos tenemos que proteger nuestros recursos hídricos estamos perdiendo la mayor riqueza de la vida que es el agua y no lo estamos haciendo en conjunto tenemos dificultades de cada día más brechas más grandes entre los países que más tienen y los países que menos tienen tenemos que apostar a la unión adentro de los países esa alianza público-privada es la única forma en la que se puede hacer que se desarrolle en los países pero también tenemos que recordarnos de que hay que abrir mercados de que hay que ser más colaboradores entre los que tienen contra los que menos tenemos pasando los sucesos un hombre fue asesinado en la zona 1 la víctima lamentablemente recibe nuevos impactos de bala el conductor de un taxi pirata fue atacado a balazos por sicarios en la 16 calle y 12 avenida de la zona 1 Eddie Estuardo Vázquez de 28 años prestaba este servicio de transporte en la zona 1 hacia la zona 18 según indicaron testigos los sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon en nueve ocasiones en la espalda y la cabeza luego lanzaron la pistola al techo de una vivienda al lugar llegaron familiares en donde se observaron escenas de dolor la madre de la víctima vio el cadáver de su hijo se arrodilló lloró y elevó oraciones al creador del mundo por su alma en contraste a esta escena de dolor y al mismo tiempo dos mujeres se peleaban por quien se llevaba el cadáver las autoridades no descartan que el crimen se deba a una rivalidad entre pandilleros por la disputa del cobro de extorsiones y también constantes son las denuncias por asaltos cometidos en la zona 1 capitalina muchas personas señalan que la séptima calle entre cuarta y quinta avenida es el refugio de los delincuentes paradójicamente junto a uno de los tesoros históricos de la ciudad capital el archivo general de centroamérica los tres sujetos que tomaron por asalto el vehículo en el que se conducía el diputado Aldo Dávila este lunes cuya acción quedó grabada en cámaras de videovigilancia situadas en la cuarta avenida y octava calle de la zona 1 no es la primera vez que delinquen en ese lugar días atrás quedó evidenciado como estos mismos delincuentes cometen las mismas acciones contra otro automotor así lo evidencia este video acá en varias ocasiones han venido a registrar son tragantes súper amplios súper amplios pueden ver ustedes ahí el tamaño aquí esconden mochilas evidencia y luego cuando viene la policía pues no hay nada verdad el tema el tema de los asaltos en la zona 1 ha sido frecuente pero por qué no ocurren las detenciones parte de esto es por la astucia de los delincuentes cuando esconden lo que roban y los lugares para esconderse en la octava avenida que es la octava calle de la cuarta avenida pues bueno nos damos cuenta que es un área donde los ladrones pueden salir huyendo la salida periférico está por ahí nuestras cámaras llegaron al punto que fue señalado por los vecinos como la cuadra de ratas en la séptima calle entre cuarta y quinta avenidas de la zona 1 en donde fueron evidentes los objetos ahí escondidos aquí hay una billetera esta quedó tirada en el lugar ¿dónde son los puntos donde guardan los objetos en robados? si nos podemos dar cuenta son los espacios que tomaron ellos de la biblioteca en esa puerta podemos ver que hay un espacio donde se puede esconder cosas ahí pertenece al edificio otro lado es las ramas de estos árboles son bien chaparras pero son fuertes ellos se suben y aquí en la noche como está oscuro ahí exponen todas las bolsas con la evidencia evidentemente los vecinos confirmaron que los asaltantes permanecen en dicho sector ¿es que han enterado de asaltos? ah si en este espacio en la séptima en el mercado ¿qué es lo que hacen ahí? asaltos asaltos de manera armada no paso seguido me da miedo porque ahí se mantienen el montón de patojos marihuaneros y si lo asaltan a uno pues es que hay que andar uno viendo a todos lados si no hay denuncia tampoco hay investigación pero con denuncia y evidencia las detenciones pueden ser factibles Aldo Dávila se tratara de un atentado más bien fue un asalto tal como se evidenció en cámaras de videovigilancia para poder indicarles que a partir del día de ayer la respuesta de la policía si no estoy mal fue menos de un minuto al llegar ante el hecho lo pueden corroborar con el video que se ve en todas las redes sociales y decirles y aclarar a la población guatemalteca que no fue un ataque el video más evidente no puede ser fue un intento de asalto el señor diputado Aldo Dávila para que la población sepa de que tiene cinco elementos de la policía nacional civil asignados a su seguridad personal cinco elementos que lo protegen a él y que otros diputados pues me preguntaban el día de hoy de la cantidad de elementos y sumado a eso pues la respuesta de la policía uniformada fue efectiva y eficiente en el lugar para poder tener también la intervención en su momento y lamentamos el hecho ocurrido hay una persona lesionada que está detenida y va a poner a disposición de un juez competente igual que la mamá tenía una orden de captura y pues se está dinamizando el tema operativo pero creo que es sumamente importante indicarle a la población guatemalteca que necesitamos el tema de la denuncia la denuncia nos sirve a nosotros para poder crear una información una estadística y ver dónde son los lugares donde más se nos está afectando el tema de la criminalidad y parte de este presupuesto de tener una cultura de denuncias sumamente importante para la policía nacional civil hacer el enlace en el tema de incidencia criminal focalizar los espacios focalizar el personal bloque de noticias nacionales los cambios en el mercado internacional de petróleo han sido la causa del aumento al precio de los combustibles en Guatemala así lo detallan expendedores de hidrocarburos como hemos estado ya desde algún tiempo hablando Guatemala pues no tiene ninguna incidencia en el comportamiento de los precios mucho menos las estaciones de servicio somos unos tomadores de precios y lo que se refleja es el comportamiento que tiene el mercado internacional vimos después de una reducción que presentó este mercado y posteriormente ha venido en algún incremento la semana pasada pues se dio un ajuste en el orden entre el 6 y 16.5% del petróleo y sus derivados en el mercado internacional y eso podría estar incidiendo ya en los precios que está reflejando el mercado local esto está principalmente derivado de que varios organismos que generan información sobre las proyecciones de demanda mundial de lo que son los combustibles se prevén de que la demanda va al alza para lo que es el resto el aumento que se registra es de 40 a 50 centavos por galón los precios en modalidad de autoservicio se reflejan en distintos expendios y promedian de la siguiente forma gasolina superior 27 quetzales con 39 centavos pública bueno conózcalas a continuación en una mesa interinstitucional la comisión de derechos humanos discutió las reformas a la ley de alerta Alba Kenneth que busca viralizar por medio de mensajes de texto a celulares los datos de menores desaparecidos asimismo de mujeres de la alerta Isabel Claudina pero ¿cuáles son los aspectos favorables de esta iniciativa de ley? el objetivo del día de hoy era discutir reformas a la ley de Alba Kenneth e Isabel Claudina que son las alertas que se emiten para cuando desaparecen niñas o mujeres adolescentes porque como diputados de la comisión lo que queremos es hacer una ley que realmente sea funcional no una ley que solo por buenas intenciones hagamos algo que no funcione o peor todavía entorpezca lo que ya están haciendo de una muy buena manera por lo que pudimos escuchar las diferentes instituciones de cómo se pudiera implementar este sistema de alertas masivas hacia la población para que cuando una mujer o una niña desaparezca pues obviamente la población ayuda a encontrar a esas niñas con vida que ese es el objetivo principal encontrar a las niñas y a las mujeres con vida que funcione en otros países del mundo que es a través de otro sistema que requiere la compra de un equipo que es un equipo muy costoso pero que al final de cuentas tenemos en contra la forma de hacer viable la compra de ese equipo si es que esa fuera la solución para que podamos tener este tipo de alertas de forma eficiente que en promedio se lanzan 20 alertas diarias entre las dos alertas Isabel Claudina y Alba Kenneth y obviamente bombardear a la población con 20 alertas diarias pues representa pues un riesgo representa también un costo y entonces tenemos que afrontar esto de la mejor manera para que las alertas que se envíen sean verdaderamente beneficiosas porque si una persona recibe 20 alertas diarias probablemente las va a desconectar o va a ponerlas en modo de silencio es decir tenemos que hacerlo de una forma seria y responsable para que verdaderamente estemos ayudando del análisis también surgieron aspectos en contra de los cuales deberán buscar alternativas para convertir la propuesta funcional hay mejores formas de hacerlo ellos hablaron de la alerta Amber el equipo de asesores de la comisión tiene un plazo de 15 días para presentar modificaciones a la iniciativa de reformas que busca agilizar la localización de menores y mujeres por cierto el congreso de la república archivó el decreto que contenía las reformas a la ley de reconciliación nacional acatando una sentencia dictada por la corte de constitucionalidad el pasado 9 de febrero el pleno del congreso de la república archivó el decreto 53 77 el cual contenía varias reformas a la ley de reconciliación nacional estas establecían una amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original tales como genocidio desaparición forzada y tortura además absolvían a condenados por estos hechos aplicando la retroactividad de la ley la actual ley de reconciliación nacional y su amnistía aplica para delitos comunes pero no para delitos de genocidio tortura y desaparición forzada sin embargo las reformas buscaban que en el pleno se derogaran los artículos 2, 4 y 8 y permitir la absolución de los crímenes de lesa humanidad el decreto también reformaba el artículo 5 para que se diera la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que hasta la entrada en vigencia de esta ley hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno como autores cómplices o encubridores esto para las personas que pertenecieron a la unidad revolucionaria nacional guatemalteca URNG así como las autoridades del estado la propuesta fue en más noticias dos personas perdieron la vida cuando un automóvil particular cae en un barranco en San José estamos ubicados aquí en el punto exacto donde el vehículo pues prácticamente comienza a presentarse en este barranco de más o menos unos 150 metros de profundidad que es lo que pasa en este caso que esto es en el kilómetro 21.5 de la ruta que comunica a San José Pinula y otros sectores en este punto ustedes observan como pues este vehículo ha dejado incluso verduras se logra observar ahí vemos unas láminas en este punto y lamentablemente estamos hablando de dos personas fallecidas se desconoce exactamente cómo es que ocurre por lo que podemos ver en este momento de la magnitud el impacto de este accidente de tránsito es la altura por la cual pues entra en este punto estamos hablando aquí es una carretera que comunica a un sector de San José Pinula también y ustedes observan en esta parte se sabe o se habla de que posiblemente el vehículo venía aquí y aquí es donde pierde el control no sabemos exactamente si venía de allá de este sector o de este punto lo que sí es cierto es que pues lamentablemente estamos hablando de dos víctimas mortales ya la familia se encuentra en otro punto es la parte baja por un centro comercial que hay allá donde se ha podido entrar para poder intentar salvarles la vida lamentablemente ya nada se puede hacer ustedes observan aquí hay varias personas pues que están a la orilla de la carretera y en el lugar donde está este barranco por supuesto vamos a observar ahí miren ustedes aquí es donde los bomberos pues intentaron ingresar se vieron que la situación está muy difícil tienen que hacerlo por otro lado y vemos como ha quedado el vehículo totalmente destrozado ellos han sido identificados como Pablo Elmer Aníbal Monterroso de 31 años de edad y Juan Pablo Cepeda Gutiérrez de 69 años de edad la primera persona es la que traía el vehículo según lo que se sabe la velocidad ya no les ayudó para poder detener esa marcha a tiempo tomando en cuenta que dicen que no es el primer accidente que se registra en este punto no es el primer accidente y otros carros han quedado pues encunetados prácticamente no se han ido al barranco lamentablemente ellos ya no pudieron hacer lo mismo y directamente cayeron al fondo del barranco y vea usted al norte del país ocurrió otro percance vial similar a ese ocurrido en San José Pinula donde un camión cayó a un barranco y también el resultado fue fatídico bomberos municipales departamentales de la tinta y la ambulancia municipal de Pansós ambos municipios de Altavra Paz cubrieron la emergencia ocurrida en jurisdicción de Aldea Las Águilas en Senaú Altavra Paz en ese lugar un camión que transportaba un grupo de personas cayó a un barranco situado a la orilla de la carretera de terracería al llegar al área los cuerpos de socorro tuvieron que utilizar equipo especial para descender al fondo del barranco donde se encontraba el camión y rescatar a las personas heridas los bomberos lograron auxiliar a siete personas heridas algunas fueron identificadas como Ramos Rax de 25 años Hamilton Giovanni Tupil de 15 años Francisco Max Pou de 42 años Aura Miriam Chen de 22 y Elsa Elizabeth Chen de 45 años todos fueron trasladados al hospital regional de la tinta en el fondo del barranco murieron politraumatizadas otras tres personas entre ellas un menor de 16 años identificado como David Israel Mack Shaw por la compra irregular de un edificio para el Ministerio Público ubicado en la zona 5 capital el 8 de febrero de este año se suspendió el inicio del juicio que enfrenta el procesado Maynor Lobos Agustín por el delito de testaferrato en el tribunal sexto de sentencia penal los jueces se excusaron de conocer el proceso debido a que uno de los creyentes cuestionó su honorabilidad e imparcialidad para juzgar a Lobos Agustín el fiscal del proceso informó que la sala segunda de la corte de apelaciones aceptó la excusa de los jueces y de esa cuenta se resolvió que el nuevo tribunal para juzgar al acusado Maynor Lobos será el tribunal séptimo de sentencia penal la resolución de dicha sala fue la semana pasada se desconoce qué fecha y hora agendará la nueva judicatura para iniciar el juicio del procesado agregó el fiscal según la investigación de la fiscalía de asuntos internos Lobos participó y permitió la compra irregular de un edificio para el Ministerio Público durante la gestión de la ex fiscal general Telma Aldana por un valor sobrevalorado de 35 millones de quetzales por esta adquisición irregular está pendiente discutir en el juzgado undécimo si tres extrabajadoras lluvias y con esta la proliferación de zancudos insectos que transmiten enfermedades como el dengue que también representa un enorme riesgo para la salud de los guatemaltecas la proliferación de zancudos puede causar enfermedades como la malaria dengue chikungunya y zika este tipo de enfermedades se registran en el área sur del país pero las medidas de prevención se deben tomar en todas las regiones debemos de centrarnos más que todo en el cuidado de los recipientes donde mantenemos agua limpia como toneles pilas cisternas floreros plantas acuáticas porque ahí es donde se cría este zancudo verdad el dengue es una enfermedad que nos puede llegar a matar ya que existen cuatro cepas las cuales circulan a nivel nacional verdad hay que tomar en cuenta que cuando nos enfermamos una vez de dengue la segunda vez que nos pueda dar existe la posibilidad que se vuelva dengue hemorrágico en los niños menores de 10 años están más propensos a que sea hemorrágico los recipientes que no han sido utilizados en la época de calor debe lavarlos antes de usarlos porque puede tener larvas que favorezcan a la proliferación de zancudos el área de salud central tiene planificada una serie de desinfección para evitar enfermedades ocasionadas por la picadura de estos zancudos por el momento estamos terminando lo que nosotros le decimos una encuesta entomológica que es una evaluación de las colonias que tenemos a cargo aquí dentro de la ciudad la cual consiste en visitar la mayoría de casas en algunas colonias para ver cómo está la cantidad de larvas en los recipientes que se inspeccionan dado a esto se hace una programación planes de trabajo en donde se le da prioridad a las localidades donde se encuentra los casos legales presentados por el abogado y ex juez May Normoto fueron rechazados en el caso penal comisiones paralelas los magistrados de la sala segunda de la corte de apelaciones para casos de mayor riesgo rechazaron una queja judicial y suspendieron el trámite de un amparo que presentaron los abogados defensores en contra de la jueza Erika Lorena Aifan por no dar trámite a una acción legal de apelación y en contra de la orden de captura por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia El ex juez May Normoto presentó una acción de amparo con la cual buscará anular la orden de detención en su contra emitida en el caso penal comisiones paralelas 2020 A finales de esta semana o la próxima los abogados defensores esperarán ser notificados sobre los últimos dos recursos de amparo presentados el 14 de abril de este 2021 El pasado miércoles 14 de abril dos fiscalías del ministerio público realizaron diversos allanamientos con el objetivo de localizar y detener al ex juez Moto Murataya El 13 de este mes venció la excedencia un permiso especial que le autorizó el consejo de la carrera judicial al abogado Moto para dejar su cargo como juez tercero de primera instancia y aunque usted no lo crea un niño estuvo a punto de perder la vida al caer accidentalmente a las vías de un tren finalmente fue salvado de milagro Un niño en Mumbai India escapó de una muerte segura tras caer a los rieles del tren gracias a un heroico rescate de uno de los empleados de la empresa de ferrocarriles el cual corrió para brindar auxilio al pequeño segundos antes de que el tren lo atropellara La secuencia de video dura unos 29 segundos En ella se ve al pequeño caminando de la mano de su madre una mujer de 30 años que sufre de ceguera Se acercan cada vez más al borde de la plataforma hasta que el niño se resbala y cae en las vías del tren Desconcertada la mujer trata de encontrar a su hijo y mueve las manos buscándolo sin éxito pero como es ciega no logra acercarse a donde está En ese momento entra en escena un empleado de la central de ferrocarriles de Mumbai que corre hacia el niño El empleado avanza entre los rieles toma al pequeño y lo alza hasta la plataforma Después se sube él apenas a tiempo para que el tren pase sin dejar víctimas en su camino El valiente hombre se llama Mayur Shelke quien por sus actos recibió elogios del ministro de ferrocarriles de Mumbai y fue plenamente reconocido por sus compañeros de trabajo quienes lo han catalogado como un héroe se sube